Sí, puntualmente el día de ayer hacia las 8 y 14 de la mañana sale una de nuestras ambulancias hacia lo que conocemos con la estación del ferrocarril. Inmediatamente llegamos y prestamos la valoración a la atención a una menor de edad de dos años quien presentaba herida abulsiva en miembro superior izquierdo, masematoma en pie derecho acompañado por el señor Ernesto Murallos. Este paciente menor de edad fue remitido también a Clínica Magdalena. La versión que tenemos por parte de ellos es que al parecer la señora madre que se encontraba bañándose y la niña al parecer un descuido se salió hacia la vía férrea y fue donde pasó la gasolinera y desafortunadamente la arrolló.